Acá nos vamos a otra información que es real y que es peligrosa. ¿Qué pasó? Es este noticiero que tiene noticias bizarras, pero noticias reales, igual que lo dijo el 8. Y lo conducen. Perota, no, Perota no. ¿Cómo era? No, quieto, ¿qué te pasa? Perota es el que pasó a Mejor Vida. ¿Qué? Narizota y Pansota. Bienvenidos al noticiero. Bueno, ¿a quién saluda a Buenos People? ¿A quién saluda? ¿Qué hace? ¿Qué es tu vida, Naribol? Crisis Inter... No le están poniendo, no le están poniendo... Guarda, ¿eh? La pantalla... No le están poniendo la pantalla. Que vengan, Nariman, así lo arregla. La pantallita de atrás, la pantallita de atrás. No entiendo, ¿no tiene camisa para ponerse bajo el blazer? Es un asco. Interaparente. Me vas a acordar un bailarín que tuvimos. No entiendo nada, ¿esto es el programa? Sí, sí, es el programa. Ah, no me habían dicho que era otra cosa, perdón. Pero si ya viniste varias veces, ¿esto? ¿Qué esperaba? ¿Qué pasó el perro? Me olvidé, me olvidé, me olvidé. ¿Vos te acordás de eso? ¿Qué le pasó al perro? Guarda, chicos, el perro. ¿Qué le pasó al perro? Perdón, pero no se permiten accidentados acá. No, está bien el perro, está bien, está bien. Es un juego. No, digo por la nariz. No, no, está bien. Estuvimos en un parque el fin de semana y Frita quiso tener relaciones con un rottweiler y se cayó. Ah, se lo montó y se cayó de arriba. No, 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 no. ¿Pues está bien? Pregúntale a ella. No voy a hablar con un perro. ¡Tocar el cuello! Amor. Perdón, ¿qué le pasa? ¿Está me ando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? No le anda, ¿eh? No está, no. No le anda. No le anda. Bueno, hagan el noticiero sin pantalla. Ahí está, ahí volvió. Ahí va, ahí va. Ahí está. Qué bárbaro. Está rey. Gracias. Buenas noches. Crisis internacional. Arrancó bien, ¿eh? Sí. Un país africano dice que los preservativos que le vende a China son demasiados chicos. Sí, bueno. El ministro de salud de Zimbabue advirtió que la campaña para el uso de preservativos en el país africano cuenta con un inesperado problema importado desde China. No. Al parecer, los preservativos que le venden al país asiático son de talle M cuando lo que se necesita es talle L o XI. Welcome to Zimbabue, donde vive el líder de WhatsApp. O sea, pasa que en Zimbabue deben venir, claro, vienen. ¿Qué? Ah, verdad. Ok, ok, ok. Eso. O sea, se quejaron porque son muy chicos los preservativos que se venden ahí. Exactamente. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Sí, sí. Hay varias cosas. Son manísimos. A mí me pasa. Seguimos a la próxima. Un futbolista colombiano reveló un asqueroso dato de Maluma. ¿Eh? ¿Maluma? El futbolista colombiano que se desempeña en River, Juan Fernando Quinteros, utilizó las redes sociales para revelar un secreto que puso de pelos a los fanáticos de Maluma. ¿Qué hizo? Chicos, ¿por qué no se hacen dos copias? ¿Qué pasó? ¡Por favor, son los ratas! Según el deportista, los pies de Maluma huelen sumamente mal y lo descubrió como un olor similar al aliento de Alberto. Hay una barata en el estudio de Maluma, te digo, un olor. Hay imágenes, sí. Un cuartirolo. Y a ver, ¿el Juanfer Quintero lo denunció? ¿Esto es real? ¿Este Juanfer Quintero es Maluma? Maluma. ¿Ese es Maluma? ¿Ese es nuestro Maluma o...? ¡Es el nuestro! Hay fotos de nuestro Maluma en el medio. ¡Es raro! ¿Cuál es el original? ¿Son fotos de Maluma? ¿No muestran nada de Juanfer Quintero? No. ¿Y qué te digo, foto de Maluma? ¡Uuuuuh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un gato de Estados Unidos? Menos ritmo que un velorio hoy, ¿eh? Chicos. Se convirtió hace instantes en el gato con la cola más larga del mundo. No tiene ese, Spansota. A ver. Vamos a las imágenes, por favor. Un gato de Estados Unidos se convirtió hace instantes en el gato con la... ¡No! ¡PibibibibJo! Ah, no, es esto acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Por favor! Che, es tremendo. Dios este, en el Dometi Can Living. ¡Tremendo! y le dicen así, así tiene la cola de gato perdón, ¿ya se están yendo? muchas gracias, esto es corto, ya está pero avísenme que termina hermano uy, guarda a veces la gente me pregunta ¿por qué eso es tan fachero? que bárbaro, Maluma, un aplauso chicos, perdón, hoy Maluma